Muy bien, es la mejor forma de iniciar un programa religioso y educativo Hombre, sí y no Uy, qué chica tan linda Señor, es una niña, no inventes Ay, por todo, ¿por qué la ponen así de sabrosa? Aquí afuera no hay niñas, ¿así? ¿N-Nani? ¿Y ahora para qué me va a servir esto, eh? No, tengo 25 años, puedo ser más maduro que esto No manches, ya se puso bien bueno el chisme ¿Y luego qué pasó? ¿Sí, sigue hablando, idiota? Cada palabra te va a dar otro año en la cárcel Ah, no sé Bueno, si va a ver delicioso, ¿no? Ah, ya, cállese, viejo mamón Algunos centímetros más tarde Ya, a tashiから自己紹介する, né Kogure Nanako dees Shigakenからきました Nanako te呼んで, né Esa es mi morra, nadie la vea, yo ya la parte, nadie la vea ¿Mosしかして, ¿Aleか? Gureteleから, Kogurete De aって, ¿sugに,人の一番,いじられたくないとこ,突っ込む,とか ¿Ya te creer,じゃない no? Me, por mí, sí, agarra los chingazos Lo merece ¿Jáá, bókmo, namae de? ¿Jáá, Kyouya? ¿Sassoc, kikitaindakédo? ¿Eh? ¿No? ¿No? Sojáá, bókmo, namae de? ¿No, esto es, wojo de alguien? ¿Está bien? ¿O taką? ¿Ehabitado, ustedes? La verdad, ¡es, gu riskabla! De la verdad, ¿no? 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 ¿Ehabitado, chup? ¿Ehabitado, chup? ¿Ehabitado, chup? Porque su pack es mejor que el tuyo Mándame tu pack y el de ella Si quieres lo comparo Si tienes dudas Trae la cámara Jake No puedo Estoy paralizado de tanta lindura Más tarde esa misma noche Zura Yuki-kun ¿Cómo se hace esto? No es malo 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 A ver A ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién le explica? Entonces, mira Por favor Puedes dejarme un sukiyamon ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es malo 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 ¿Qué saben? Ya lo sé Ya lo sé Ya entendí el concepto ¡Hanashiwa kikasetemoratawayo! Zura Yuki, dame deしょ ¡Catte ni hito no mono o taberu nante! ¡Kyoudou seikatsu dewa yatcha ikenai koto! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mierda? ¿Qué pasó? Nanako ¿Qué? 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 Te digo que sí estaba bien sabrosa ¿Qué? ¡Ay, qué rica chuleta! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? 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 Es que? ¡Ah, mucho tiempo más tarde! ¿Lo sabías? Que te he pillado, travieso, que sí, venga, que te gustan las tetillas secas, que cojo puta, que cabrón No, este programa tiene que estar canceladísimo, entonces Yo pensé que tenía 20 o algo así Mucho, mucho más tarde No me estoy sintiendo bien, no entiendo nada de lo que está sucediendo Y nadie me quiere dar una simple respuesta Piensa en otra cosa Piensa en otra cosa ¿Móo, hajimaru to? So, so, ¿dane? ¿Móo, hajimete, inja, no hay que hacer? Mira ese potencial Y espérate, que aún no has visto nada Nanako, ¿soó, sólo, satsuey da? ¿Quién? ¿Dajóbe? ¿Serif, toca, a tomo ni? Muñecota Mira nomás que mujerón, cosa bien hecha ¡Muñecote! Solo espero que seas gay, la verdad Porque ya quedaste como uno, de todas formas So, ¿no? ¿Itsu mademocono ni構ate la nai shi? Oye, mate yo Mada,話 yo ¿Ah? ¡Uuah! 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 En efecto, esto es cinema ¿No tienes un cigarrito por ahí, hijo? Una deuda con la sociedad más tarde Mínda sumanay ¡Uuah! 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 ¡Yapari,ここ! ¡Una pregunta! ¿Y ese quién es? Jeh, ni puta idea ¡Uuah! ¡Hazume Masste! ¡Watakushi, Jishouji Sayuri, to mousshimasu! ¡Coco ni el... ¡Loku Honji Tsurayuki-san no... ¡Konjakchua desu! ¡¿Qué?! ¿Qué? 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 Estamos... hablando en serio? ¡Tú-kun! ¡Uu! ¡Hay! ¡Aaam! ¡Kyoya-kun! ¡Uu! ¡Hai! ¡Aaam! ¡Hue! ¡Señor! ¡Que suerte tienen los feos! Pero ojo que! ¡Aún no habéis visto absolutamente nada! ¡Kyoya! ¿Hue? ¡Niku bacay ja naku! ¡Yaay mo tabenaito! No, hombre, sí ¿Cómo sufre el Kohl? Mira, elegir entre dos mujerones Uy, qué horror 12 en punto, medianoche ¡Streki! ¿Qué? Mira, yo aquí te lo prometo Esos dos van a terminar caldeando Te lo firmo Que hable así, la neta ya me prendí ¡Oiga, señor, cálmese! ¡Jámete, Cré! ¡No! ¡Sigoto, Dakara! Por favor, por favor, por favor el nivel Ya ves, Vivi, esas sí son ofertas ¿Cómo está? ¿Monoかな? A la noche siguiente Hay una explicación Te la acabo de explicar Y viva Jesucristo ¡No! ¡Sí, claro! ¿Tienes que casarte con esa chica? ¿Por qué es lo más honroso? ¡No! Porque es lo mejor que has tenido Sí, claro, claro que sí Por supuesto que sí, sí, sí ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir con eso? Ok, no esperaba esto ¡Nanako! ¡No se pierde! ¡Esto es! ¡No se pierde! ¡No se pierde! ¡Mames, Fede! ¿Y qué pasó después? Se acabó la película ya ¿Entonces ya no se supo qué pasó? ¡No! ¡No mames! ¡No sean así! ¡No nos dejen así! ¡No sean cabrones! ¡No sean cabrones! ¡No sean cabrones! ¡No sean cabrones! ¡No sean cabrones!